Hoy te cuento cómo es la fábrica de golosinas Villiquen por dentro. Esta fábrica tiene años de historia y seguro estuvieron en la infancia de muchos de nosotros. Hoy te muestro cómo se hacen los yumis, caramelos y una de las golosinas más históricas de nuestro país. Advierto a ver este video por lo menos con un caramelito en la mano. Para eso me fui a General Las Heras, pueblo donde me crié y así conocer la fábrica de Villiquen. Tuneada con camisón y con zapatos ya estoy lista para entrar. La fábrica está toda sectorizada. Lo primero que les voy a mostrar son las DRF. Quiero saber quién las bancas. Se llaman así por Don Darío Rodríguez de la Fuente, creador de esta marca. Es la primera golosina argentina con 110 años y se elaboran 25 millones de pastillas por mes. Lo que estamos viendo ahora es el proceso de la yapa. Fue cambiando su packaging a lo largo de los años, pero el sabor está intacto. Y ahora nos vamos a ver cómo se elaboran los caramelos de yogur Villiquen. Es una mezcla de azúcar, agua y glucosa que primero se cocina y luego se amasa. Actualmente producen 60 millones de caramelos de yogur por mes. Y este es el sector de las gomitas. El proceso inicia con jarabe de azúcar y glucosa al que luego se le agrega gelatina. Los ositos y las moritas son mis favoritos. Perdón, tuve que meter una manita. Quiero que me cuenten para ustedes cuál es su golosina de la infancia y cuál es la mejor de Villiquen. Aguante la industria nacional.